Comerciantes del Mercado Sur de la ciudad de Matagalpa brindan sus consideraciones del porqué aumentó el precio de los frijoles en las últimas semanas. Se ha levantado más del 100% en sus precios. En general el precio siempre entra de 1.000 a 1.100 Córdoba y ahorita se encuentra de 2.200 a 2.300 según la calidad. Está muy, muy, muy alto y eso se trata también por la escasez y también porque muchos compradores, exportadores acapararon ese frijol y también está esa escasitud también. Del 100% que entraba antes, lo más que entra es el 10, 15%, 20%. Imagínate que esos buses entran vacíos y habíamos varios comerciantes y a veces la competencia hacemos que paguemos más caro todo el frijol. Entonces eso ha hecho que el frijol se eleve totalmente, está demasiado carísimo. El frijol no le digo que está, estamos pagando 23 de entrada para 24. ¿A qué se debe esta alza? Y ahí, porque no hay. ¿Crees que ahorita que venga ya el invierno? Ya va a bajar, tiene que bajar. ¿Por ejemplo en Quintala cómo se cotiza? De salida a 2.300 de salida. ¿Y lo compran? A 2.200. El frijol se va a ir disparando más fuerte el precio por lo que salen hasta en agosto. ¿Hay esperanza de que baje el precio ahorita que el frijol? Es difícil, es muy difícil. Lo que puede hacer es aumentar, pero bajar nunca porque hasta en agosto sale. Faltarían más de dos meses y algo. Mientras el costo de este grano incrementó, los vendedores dicen que algunos productores ya comenzaron a sembrar y esperan que con las próximas cosechas baje el precio del frijol. A Dios, pues hay muy buen invierno. Los productores me han dicho que el frijol ha pegado muy excelente. Y sí, créanme que el frijol va a bajar el 100% cuando ya comience a entrar en agosto. Por lo menos va a volver a 1.200, a 1.300. Y eso mejora también la economía de uno porque imagínate que con 2.400 pesos apenas compras un quintal. Y antes con 2.400 pesos compraba dos quintales. Y había más demanda por lo que estaba más barato. Y sí, sí, esa es la fe que tenemos, que el frijol baje para el bienestar de todos, ¿verdad? ¿Sabes usted entonces si ya comenzaron a sembrarlo? Sí, sí, la gente ya está sembrando. Incluso en estos momentos la gente siembra. Hay personas que sembraron en seco también. Y al caerle esa lluvia, ese frijol nació parejito bello.